de la Universidad Autónoma Aunque parezca mentira, la Universidad Autónoma Latinoamericana anunció que como parte de la celebración de su aniversario subsidiará el estudio de muchos de sus alumnos en los programas de Economía e Ingeniería Informática. Son becas que en algunos casos alcanzan el 50% de los gastos universitarios y en otros hasta el 100%. Y ha abierto unos espacios de becas dándole oportunidad a los sectores de escasos recursos para que accedan a la educación superior en homenaje a estos 50 años de existencia. Tenga en cuenta lo que debe hacer para inscribirse en Economía. Los requisitos son los siguientes. Primero, haber obtenido en las pruebas AVER-11 260 puntos o más. Haber obtenido en matemáticas 50 puntos o más y haber obtenido en esas pruebas AVER-11 un nivel de inglés A1 o superior. Para Ingeniería Informática hay dos tipos de becas. Los de las becas de otorgamiento del 50% deben venir referenciados por una entidad oficial que nos demuestra que tiene la necesidad económica para que le ayudemos, pero que además tiene la interés de estudiar. Créditos condonables entre el 90 y el 100% para estudiantes que hayan presentado la AVER-11 hasta el 2002, desde el 2012 para acá, hayan obtenido 210 puntos y conserven un promedio en la carrera de 3.5. Una vez tenga la documentación puede inscribirse a través de la página de internet www.unaula.edu.co hasta el 2 de julio.